Señoras y señores, niños, niñas, con ustedes, para México, Alejandro Sánchez. ¿Cómo estás, Jesse? Qué gusto saludarte, verte, darte la bienvenida a este país que te quiere tanto. La verdad que sí. Con el que llevas una relación de décadas. Casi 30 años, ¿no? Sí, sí, sí. Casi 30 años, ya. Yo la primera entrevista que te hice fue justo en el 92. Imagínate. Por ahí. Pero no estaba yo en México todavía. No, 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 no. Eso fue por teléfono, ¿no? Pues debe haber sido... Una vez creo que fuiste a algo. ¿O 92, 93, 94? 94, la primera vez que yo fui a México. 92 por teléfono y 94 ya en México. 30 años. Imagínate la cantidad de historias, de cosas bellas que me han pasado allí, ¿no? Sí, maravilloso. ¿Es un idilio? Es un idilio, tengo que reconocer que sí. Yo creo que es evidente, después de tantos años, una hija medio mexicana, o casi tres cuartos mexicanas. Y la verdad que muchas vivencias, todas muy bellas y con muchas ganas de volver ahora con la gira, ¿no? Ya hacíamos tiempo que no volvíamos. Y volver a espacios que significaron tanto para mí como el Auditorio Nacional, ¿no? Visitar, por supuesto, la Ciudad de México, pero estar en Monterrey, en Guadalajara, en tantas ciudades. Mérida, tantas ciudades que se han portado de maravilla conmigo siempre, ¿no? Oye, los que te hemos visto en un escenario en vivo, yo que tengo la fortuna de haberte visto aquí en España, en distintas partes del mundo, sabemos lo fuerte que son los conciertos. Sabemos la intensidad que hay en los conciertos, Alejandro. Sí. Nosotros le ponemos todo absolutamente. O sea, para eso es para lo que nos preparamos, eso es lo que nos gusta hacer, y eso es lo que hemos llevado preparando mucho tiempo, ¿no? Cuando subo al escenario con los músicos siempre les digo esto, ¿no? Digo, estamos ahí, vamos a subir a un escenario, hay gente que ha pagado su ticket para vernos, tienen que dar el mil por cien, aquí no vale quedarse a medias cintas, ¿no? Y normalmente es así, es decir, o sea, para los que hemos tenido que estar durante los dos años estos más o menos que ha durado la pandemia sin hacer conciertos, pues ha sido complicado, ¿no? Porque al final esas ganas de interrelacionar con el público es lo que te da el baremo y te ponen la realidad, ¿no? Frente a los ojos. Entonces, todo ese tiempo afuera fue un poquito extraño. Ahora volvemos a casa, que es el escenario, ¿no? Y hablando de la pandemia, siempre comento esto, nosotros durante los dos años hicimos 74 conciertos digitales, porque se puso en boga, era como la salida, ¿no? Y el primero donde nos vino la idea, el primero, primero, bueno, no sé si el primero como tal, pero de los primeros que fueron así mainstream y que fue el tuyo en tu casa. Bueno, y... ¿Llevaste a Juanes? A Juanes, exactamente. Que digo, ay, llegó Juanes, que conectes y te conectaste y... Sí, porque yo venía de Colombia y entonces pasaba por Miami para ver a mis hijos y ya volaba para Madrid. Y ahí en el impasse, fíjate que tocaba la noche siguiente, a la que cerraran ya los conciertos y tal, tocábamos en Bogotá. Y Juanes tocaba a los dos días, o así. Y entonces, claro, nos suspendieron el concierto y ahí, bueno, y cuando, no sé, ahí interrelacioné un poco y le dije, Juanes, voy a hacer esto, si te apetece tal, y pues me encanta y tal, pues vamos a cantarle a la gente, ¿no? Y yo creo que aquel concierto realmente fue el primero de muchos que se dieron y sobre todo la oportunidad que nos dio a los músicos también de estar en las casas con la gente y de algún modo, con lo que hacemos, ser de utilidad también, ¿no? Aparte, por supuesto, de los cocineros, de los profesores de yoga, de tanta gente, ¿no? Que de ahí se vino. Pero lo que sí es que fue una salida maravillosa para poder entretenernos. Totalmente. Para poder cantarnos, vernos, por lo menos nosotros los veíamos a ustedes. Ahora, Jessy, una cosa que me parecía muy graciosa era los, o sea, ya sabemos que la gente de Luminotecnia tienen un valor incalculable, ¿no? Porque es que no se puede estar peor iluminado que en las cosas que hicimos en las casas, ¿no? Los directos que hacíamos, los zoom que hacíamos en entrevistas, ¿no? ¿Te parece? Las pegadas a las pantallas, ¿no? Sí, y todas las tecnografías de atrás que podían ser cualquier cosa, el jarrón de la abuela, cualquier cosa, ¿no? Oye, ¿platicaba con un cantante? Porque dentro del espectro de entrevistas nunca había platicado con un cantante de música cristiana y platicaba con uno. Y hablábamos de la pandemia. Hay gente ahí que canta muy bien. Muy bien. Él es una figura importante en la música en México. Y hablábamos de la pandemia y él mencionaba que las civilizaciones o sociedades aprenden de las grandes tragedias, ¿no? Guerras, pestes, pandemias. Pero que tenía una sensación de que esta pandemia no nos había dejado clara la lección. ¿Tú qué piensas? Yo creo que la señora civilización no ha aprendido nada de esto. De esta pandemia, por lo menos, no. O sea, nos duró muy poco todas las buenas intenciones, todo lo maravilloso que íbamos a hacer después de esto, todo lo que íbamos a cuidar del planeta. Aquí seguimos enfrascados en las mismas peleas y en las mismas luchas diarias, ¿no? Pero bueno, yo no pierdo la fe en la señora humanidad, ¿no? En algún momento espero que despierte. Es un gran título para una canción. Señora humanidad. Yo no pierdo la fe en la señora humanidad. Ah, mira. Apúntala, Bea, por favor. Pues que luego sería bueno cantarle a ver si se inspira a la señora humanidad, ¿no? Oye, no quiero que escribas una canción con ese nombre y luego me digas que es un homenaje, ¿no? Ah, sí, claro, ¿no? Bueno, lo conseguí, lo hicimos reggaetón, pero es un homenaje a Alejandro. No, lo que sí sentí, no sé, bueno, tú eres protagonista indudable, que los conciertos volvieron con mucha más energía, que la gente tenía muchas ganas de ver a los artistas en el escenario y sudar, cantar, llorar, no sé. Yo el primer concierto que vimos después de la pandemia, que fue en Chicago, creo, yo les decía, digo, oye, no nos sale como una columna de humo de la cabeza, ¿sabes? Porque la verdad, la energía con la que salimos de ese escenario y la energía que tenía la gente, las ganas que tenía la gente de conciertos, ¿no? Y después cuando hicimos la gira en España, igual, ver a la gente estaba votando todo el mundo como pelotas de ping-pong, ¿no? O sea, la energía que había en esos conciertos era increíble. Lo que se ha demostrado es que la música en vivo es una de las cosas favoritas de la gente, una de las cosas que más nos gusta hacer, ¿no? Y eso es una gran noticia, claro. Y fíjate que yo siempre he pensado que se contrapone un poco el calor de un concierto, donde hay calor emocional y todo esto, con la frialdad con la que hoy se mueve la industria, con los algoritmos. Es decir, hoy la industria se maneja a base de algoritmos que son más fríos que nada. Sí. Bueno, siempre ha habido una cosa con los números, ¿no? En la música. O sea, antes se miraba a las ventas y ahora se miraba a otro tipo de cosas. Yo la verdad es que veo interesante todo lo que pasa ahora mismo. Creo que en algún momento no lo entendía muy bien y entonces me provocó un cierto rechazo, ¿no? Pero ahora me divierte. Porque una vez que conoces, digamos, el entorno y la fórmula y cómo se hace y cómo se maneja, digamos, pues está bien. Es otra forma más. O sea, nosotros hemos visto muchos cambios dentro de la industria geográfica. Tú sabes. O sea, desde los sencillos que se mandaban en vinilo pues hasta ahora lo que está pasando ahora, ¿no? El cara A, el cara B. Exactamente. Entonces, bueno, es una etapa más. Yo, ¿sabes? Creo que no cambia mi forma de ver la música ni mi concepto. Yo siempre he intentado ir un pasito por delante de lo que pasaba en mi música. O sea, cuando hice el tren de los momentos o cuando hice no es lo mismo la gente pensaba que se me había vuelto loco porque era un disco que no esperaba a la gente que hiciera. Pero es así. O sea, creo que la música tiene que ir evolucionando y, bueno, siempre ha habido cosas mejores y cosas peores. Esto no es nuevo. Esto de que hay que ver estos artistas que no tienen calidad, que no tienen... Bueno, esto ha pasado toda la vida. Los hay buenos y los hay no tan buenos. Y ahora este concepto de disco, de álbum que puede ya tomarse como un recurso del romanticismo porque es un universo de canciones. Canciones y canciones y canciones y canciones con una cosa de inmediatez y de consumo bárbaro. Pero, bueno, no tiene por qué ser inmediato. Fíjate, sí, por supuesto, lo que es el vinilo y el concepto de disco, el CD... Sí, pero eso ya renunciamos al tema de la portada hace mucho tiempo porque los CDs, acuérdate, cuando empezamos a ver los CDs, el tamaño de la portada ya nos parecía aquello un sacrilegio. Pero, bueno, hemos renunciado un poco a esa parte quizá más visual. Pero yo, por ejemplo, ahora quiero meterme al... Cuando tenga la oportunidad, meterme al estudio y grabar mucho. Sin el concepto de un disco, sino grabar canciones. Que eso también es una liberación. Porque no tienes que estar pensando, tengo que hacer diez canciones para hacer un disco. Tú grabas y luego vas sacando canciones. Y cuando tienes ocho, nueve o diez canciones que crees que tienen una historia en común o que realmente te gustan como para agruparlas en un disco, pues lo haces y sacas el disco. Me parece que eso también tiene su gracia, ¿sabes? Y que de algún modo te libera también de la presión de tener que hacer diez canciones a la vez. Hago una canción hoy, dentro de una semana hago otra, pero no tengo por qué sacarlas siquiera, las puedo tener ahí. Entonces, bueno, es otra forma. Yo voy a probar. Y además oí la cantidad de artistas que salen cada viernes, ¿no? Sí, ¿no? Es interesantísimo. Salen muchos. Cientos de miles. Tú sabes más de que yo. No, yo te lo digo. Y muchos de software, mucho músico de software. Hay géneros por todos lados. Si levantamos esta alfombra y sale un género, cada quien hace su canción y su género. Bueno, siempre ha pasado, ¿no? Salen muchos artistas y esto es, claro, es que no hace falta ningún título para esto. O sea, lo único que tienes que tener algo que decir y mostrarlo de la mejor manera posible. Y todo el mundo tiene la misma oportunidad. Por eso me encanta la música. No hay nada más democrático que eso. Y con tantas opciones. Hay tantas plataformas digitales. Antes la radio, pues, éramos protagonistas indiscutibles del desarrollo promocional de un artista, de una canción. La televisión, los programas de televisión y toda la prensa. Y ahora hay cientos de plataformas. Incluso hay plataformas no musicales como TikTok que de alguna manera norman mucho. Sí, lo que pasa con TikTok es que ahí sí creo que demanda un cierto género musical o una forma de entender la música. O sea, si tú ya generas música para TikTok, entonces ya, para mí ya eso, no... Vamos, yo no lo haría. No quiero decir ni que esté mal ni que no. ¿Sabes? Pero no, o sea, hacer... Para que se haga viral con un bailecito de no sé cuánto, pues, no es el espíritu original de la música, ¿no? Entonces, bueno, yo, dentro de la novedad, de la innovación y todo eso, creo que es muy importante también mostrarle un poco de respeto a la cosa original de la música, ¿no? Que es emocionar y que es llegar y que es tocar o que es hacerte bailar, pero no a todo el mundo igual, ¿no? O no a todo el mundo... No, no, y aparte, bueno, se lo estoy preguntando a un artista de cepa de los pies a la cabeza con muchas facetas del arte cubiertas. Bueno, el patinaje artístico ya sabes que se me está resistiendo. Se te atora la pirueta. Bueno, bueno, ahí vamos. Oye, y este... Volvamos a México, Alejandro. Volvamos. Regresas y... De verdad creo que hay una necesidad importante de verte, de toda la gente que te quiere. Yo tengo una necesidad importante de ir a México. Tengo una gran necesidad de llegar y de volverme a envolver en los olores, en los colores, en la vibración, en la vida, en la energía de allí. ¿Cuánto fue la primera vez que tocaste en México? Ostras, yo... Fue el teatro de la ciudad, eso sí lo sé. Yo no me acuerdo exactamente de la fecha, pero debió ser eso, en 94, 95... Por ahí. Por ahí. ¿Cómo se fue tuyos? ¿Estabas tú solo? Sí, era mi concierto. Bueno, antes de eso hicimos festivales de radio, mil cosas de promoción. De hecho, yo me reía mucho con la gente de promoción de entonces de Warner de ayer de México, porque decía... Digo, chicos, ¿vosotros sois capaces de poner una tapa de yogur aquí? ¿Me ponéis a tocar ahí? O sea, me hicieron tocar en hamburguesería, los niños pasando por detrás, mientras cantaba, por delante. O sea, hicimos absolutamente de todo. O sea, yo me di una promoción en México muy fuerte, muy fuerte. Nos tirábamos meses y nos recorríamos el país haciendo absolutamente todo. Recuerdo emisoras que no se podía llegar en carro hasta la propia emisora. Los últimos 300 metros había que ir caminando, porque eran en caminos de tierra. Y todo eso hicimos. O sea, la verdad es que no me arrepiento, lo volvería a hacer mil veces, fíjate. Oye, ¿y el concierto que has dado en México que te hace suspirar todavía? O sea, que... Bueno, muchos conciertos, la verdad. Muchos conciertos. Antes estaba recordando que el auditorio lo he hecho cuarenta y tantas veces. Entonces, claro, allí han pasado muchas cosas. Desde días que no estaba bien para cantar. Recuerdo una de las que hicimos 13 conciertos seguidos y pues en uno de esos la voz me falló. Yo estaba ahí. Yo estaba, ¿no? Pues ya sabes lo que pasó. Pero fue un concierto bellísimo. O sea, terminó aquí arriba, ¿no? Y esa es la energía y ese es el espíritu y esa es la bronca. La bronca en el buen sentido, ¿no? De subirse a un escenario con ganas, ¿no? Y con punto honor. Sí, creo que es algo de lo que ustedes, las grandes estrellas, no pueden dejar nunca. Ese punto honor. No. Y esa pasión es... Yo a mí me da igual si hay delante 50.000 personas. O 50. O sea, yo salgo en escenario y a mí no me permite, mi yo interno y mi parte artística, no me permite decir, bueno, es que mañana tengo un concierto para 50.000 muy importante, entonces hoy que son menos, pues voy a ahorrarme un poquito. Yo no puedo con eso. Yo no puedo. Yo salgo en escenario a dejarme la voz como si fuera el último concierto. Y te juro que intento no hacerlo porque sé que no puedo dejármelo todo en todos los escenarios. Pero no soy capaz de hacer otra cosa. O sea, se me ve el poro. No, pero ¿sabes qué? Aparte, cuando venía para acá para la entrevista, sabía que era, que venía con un artista, o sea, que estoy frente a un artista que así es en los conciertos y así es en el estudio y así es cuando graba un documental y así es cuando graba un video y así es cuando nos pone frente a una canción que uno dice ay, ¿qué es esto? Y luego la cantas todo el día. Así es Alejandro Sanz. Bueno, yo hago lo que quise hacer desde pequeño y esto debe ser como una especie de statement, ¿no? O sea, cuando uno de verdad apuesta por lo que uno quiere hacer, ya eso te dice mucho de ti mismo, ¿no? Y de algún modo te revalida delante tuya, propia. Yo no hablo de lo que pueda parecer delante de los demás. Pero sí ante mí, ¿no? Yo me fío de mí, ¿sabes? En ese sentido me fío. O sea, y creo que he escogido bien en la vida. En ese aspecto me he dedicado a hacer lo que yo quería hacer con muchas cosas en contra porque esta es una profesión que si bien es muy bella y es maravillosa cuando ya se consiguen las cosas y también es muy ingrata cuando no tienes de tu parte tu entorno. O sea, hay muchas cosas en contra cuando empiezas en esta profesión, ¿no? Entonces, claro, fíjate que las encuestas que hacen, por ejemplo, para los colados de radio y tal, una de las preguntas es si la canción es conocida. O sea, una canción que no ha sonado nunca. Entonces, pues este es un hándicap que existe para los artistas que nunca han sonado, que no son conocidos. Entonces, ya este factor ya lo tienes ahí. Pero aparte, probablemente tu familia en contra porque mi madre lo que quería es que yo fuera funcionario, tuviera un sueldo fijo de 8 a 2 y de 4 a 6. Y, ¿sabes? Porque, claro, ellos vivían en la época en la que tener un sueldo fijo, mi padre también fue músico, entonces un sueldo fijo era como una cosa que te daba una cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, fueron muchas cosas en contra y son muchas las cosas que tienen en contra los artistas que empiezan, así que todo mi respeto para ellos. Oye, ¿hay un momento en la carrera del artista donde se busca la libertad, donde te sientes de alguna manera o te puedes llegar a sentir atrapado y tratas de abogar? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hay mucha gente en la industria muy intervencionista, en ese aspecto que quieren constantemente decirte lo que tienes que hacer, o te ves forzado y es cierto que lo que hablábamos antes del algoritmo que digo que es una cosa que está ahí que no pasa nada con ella, pero sí hay mucha gente que te echa el algoritmo encima como para que tú reacciones y hagas otra cosa a la que tú, ¿sabes? Diferente a la que tú crees que tienes que hacer, Entonces, bueno, esa es la parte más agobiante. Siempre me han salido bien las cosas cuando me he hecho caso a mí, musicalmente. Cuando he sido yo, cuando he intentado escribir lo que yo quería escribir y hacer lo que yo... O sea, en muy pocas ocasiones me he dejado influenciar y cuando lo he hecho realmente no... O sea, tu relación con tu intuición es muy buena. Es buena, sí. Es buena. Incluso cuando se siente acorralada se vuelve mejor. Porque lo que es un hecho y eso está comprobadísimo es que los likes y los shares pues al final no venden boletos. O sea, al final es una manera de consumir distinta que la persona que va ahí gasta unos euros, unos pesos, unos dólares en ver a su artista. Sí. Bueno, es que hay una diferencia entre hacer así un like o dar una reproducción en YouTube o en cualquier otra plataforma y hacer así la otra cosa, meterte la mano en el bolsillo, pagar un ticket, coger tu carro, irte de donde sea, aparcar, meterte al show y después salir de allí. es todo una declaración de amor. O sea, es toda una declaración de amor. O sea, es muy distinto. Eso no se puede comprar. Eso el algoritmo no lo calcula bien. Te puede decir cuánta gente hay, pero casi siempre fallan en cuánta gente va a gastar. No, y sobre todo hay una parte emocional que eso no, es difícil cuantificarlo, ¿no? Es cierto que últimamente la industria se ha dirigido un poco más a intentar que coincida una cosa con la otra, los likes con la venta de tickets y todo eso. Pero bueno, ahí tienen su... y hoy está surgiendo una nueva generación de artistas que tienen que empezar a luchar por la otra parte, ¿no? Por el vender un ticket, por hacer un catálogo, por crear un repertorio, este... por hacer que es... No sé. Es que es muy... Ahora es más complicado lo del catálogo, lo del repertorio, ¿no? Sí. Porque la inmediatez... La inmediatez es exagerada. No da tiempo a crear clásicos prácticamente ni te da... Muchas veces se cambia de artista muy rápido también. Esto también ha existido siempre, no creo. Pero ahora mucho más. Quizás también por el volumen de artistas como tú decías, ¿no? Que salen y que de repente tienen un éxito pero desaparecen inmediatamente. Entonces... Gente, haciendo la alusión ahorita me viene a la mente antes los encíos de radio duraban tres meses. Un sencillo de radio. Tres meses completos. Si funcionaba, seis. Si se hacía un éxito, un año. Hoy no hay casi canciones que duran un año. Oye, me acuerdo, nosotros tuvimos un problemón con Corazón Partido porque no había manera de bajarla, porque nosotros lo que queríamos era que bajaran las listas para poder meter más canciones y no había manera. Nadie quería... Tú entre ellos. Sí, no. ¿Para qué? Tú no querías bajar la... Tuvimos que amenazarte físicamente para que... Pero era verdad. Y te iba a haber pasado con varias... Y pasó con varias canciones que de repente se hacían... Tenían éxito y no se bajaban de las listas y estaban permanentemente ahí, ¿no? Pero, claro, eso taponaba otro tipo de canciones. Pero, bueno, la verdad es que ahora lo que tú dices es cierto, que duran muy poquito los éxitos, ¿no? Son como muy efímeros. Sí, pues un éxito. Ha cambiado mucho eso. Mes y medio y ya viene otro y canta... O sea, es... Bueno, ahora las radios de ahora, que son los playlists... Los playlists. Fíjate, ¿no? Como la escuchas. O sea, te pones playlists para hacer deporte y te pone ahí lo que quieres y o playlists para... ¿Sabes? Tienes mucha menos interacción con la música, mucha menos capacidad de decisión. Entonces, la música parece como que toma una relevancia, pero en realidad pierde mucha, mucha relevancia, mucha importancia, ¿no? No tienes ningún esfuerzo por conseguir música, ¿no? Oye, y hoy también... Hoy en día vivimos en un universo de colaboraciones. Sí. La unión hace la fuerza. Sí. Entonces, ahora, bueno, en México sonando con Eros. Sí. Muy fuerte. Sí. Bueno, la verdad es que a mí eso siempre me ha gustado. A mí las colaboraciones me parece que son muy interesantes, ¿no? Creo que hay colaboraciones que, por supuesto, aportan mucho musicalmente. Hay otras colaboraciones que aportan más en otro tipo de cosas, emocionalmente, o no sé, tienen otro tipo de condimentos, ¿no? Y de connotaciones. Pero realmente compartir música siempre es bueno, porque la música es básicamente eso, compartir. O sea, realmente, hombre, tú te puedes hacer con una guitarrita una canción, pero no en un concierto entero, ¿no? También te lo puedes hacer, pero lo bonito que es tener tus músicos, subir con un compañero, cantar, ¿sabes? No sé. La música da para eso. Sí, y ahora, más que nunca, creo que cada semana igual aparecen colaboraciones. Antes eran duetos, ahora son featureings, colaboraciones. No, pero ya es que prácticamente es lo que es. O sea, la música es prácticamente eso, duetos, colaboraciones. Hay discos que prácticamente no tienen ningún tema solo. Claro. Hay discos de duetos y duetos y duetos. Todos duetos, bueno. Antes, hacer un disco de duetos era como un acontecimiento, ¿no? No sé, por decir tú, uno que no me pilla tan lejos, es el de Tony Bennett, ¿no? Sus discos de duetos. Pero bueno, ahora es lo que es y todo el mundo hace duetos y no solo duetos. ¿Con qué artista no vivo te hubiera gustado hacer un dueto? Hombre, Michael Jackson, no sé, o decirte a alguien. O Prince. Prince. Me gustaría más escucharte. Probablemente más Prince, sí. Pero bueno, muchos, ¿no? Camarón, de la isla. Yo me quedé un poco, una espinita clavada con el tema de Camarón porque por lo menos quería verle escrito algo y me pidió casi, cuando ya él murió yo todavía era muy joven, entonces, todavía no tenía un poquito de relevancia para poderme haber acercado. Ya ahí sí conocía a Paco de Lucía, pero a Camarón no. Y me quedé siempre con la espinita clavada de haber hecho una canción para él, de haber hecho alguna bulería, de haber hecho algo para él. Algo fenomenal. ¿Algo para México? Todo para México. Todo para México. Nos vemos muy pronto, nos vemos en febrero y va a ser una gira increíble. Tengo muchas ganas de compartir la energía con toda la gente de México. Viva México. Viva México. ¿Te faltó algo? Cabrones. ¡Eso, señor! Gracias, querido. Gracias, hermano. Gracias. Gracias a ti.